Después de largos ensayos, vendrán a adornar, después de la alfombra roja, el estrado principal. Pueden grabar a sus hijos con sus cámaras, a los padres y a las madres. Se saludan y los saludan a todos ustedes. Ese aplauso para ellos. Para los canales y para los canales. Harán una valla especial en el marco de la alfombra roja. El arco y los globos se saludan. Saludan al caballerito Ronald Canales. Saludan al caballerito Ronald. Ese aplauso para ellos. Que no quiero pasar con la gente. Que no quiero pasar con la gente. Yo no sé por qué mi cuerpo está siempre bien. Angel Méndez, todas las canales. Aplausos para ellos. Aplausos para ellos. A рисxen en sus ojos. A Julián y a Jan Fuk. En mí. Con el dios. Y por supuesto. La su actitud, góligeria. en la noche es Luis Frito y Amin 15 años solo se celebra una vez nada más me llevo los demás y nada más me llevo los demás ¡Suscríbete al canal! 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 Un paso de dos minutos para que hagan sus tomas a sus niños y a la quinceañera para dar inicio a Rosette. Un paso de dos minutos para que hagan sus tomas a sus niños y a la quinceañera para dar inicio a Rosette. Y a devolver esta celebración a sus padres, a su madre y a su abuela.